Ya estamos de regreso 4 con 20 minutos y tenemos a Trixi Ann, ¿cómo estás Trixi? Bien, muchas gracias. Nuevamente de regreso y me acuerdo que cuando nos conocimos, estabas platicando de un proyecto de teatro que querías traer próximamente y quedamos públicamente que cuando estuviera vinieras para platicarnos y hoy está hecha una realidad y hoy vienes precisamente con alguien de tu elenco para que nos la presentes y nos digas de qué se trata, bueno, ¿cómo se llama la obra? Bueno, muchas gracias por aceptarme nuevamente, si le tomo la palabra, yo regreso. Ella es Karime y bueno, pues ella es una actriz que nos está interpretando el personaje de Nereida. La obra se llama La Taberna de los Gigantes. Oye, ¿y de qué se trata? Están polémicas las fotos, yo las vi. Sí, las vi. Entonces, ¿sabes que viniste? Entré a googlear y dije, ah, mira, se ve que está padre, pero platíquenos, todavía se ve extraña, ¿no? Pero cuéntanos. Bueno, pues como su nombre lo dice, es una taberna, ¿no? Entonces, pues, una taberna es lo mismo que un bar, un antro y es una taberna incluyente, eso quiere decir que pues entra gente heterosexual, homosexual, bisexual, transexual y pansexual, ¿no? Este, entonces, pues la obra, el tema principal es sobre eso, ¿no? Sobre la identidad de género y la diversidad sexual. No a favor, no en contra, sino mostrando lo que es, ¿no? Lo que vivimos a diario, lo que vemos. Y pues es una comedia muy divertida donde podemos ver a los personajes que, cómo se pueden rechazar incluso por las diferencias, pero cómo se pueden amar una vez que quitan como esos tapujos, ¿no? Esos tabús, ¿no? Que tenemos de los otros, ¿no? Claro, sí, 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 el estereotipo, ¿no? Romperlo también. Platícanos de tu personaje, ¿qué es lo que hace? Mi personaje, bueno, Nereida es este personaje que llega precisamente a la taberna a conocer y lo contratan como la nueva estrella, ¿no? Entonces llega como, hay rivalidad con el personaje de ella que es Jack y, bueno, porque voy a quitarle como el puesto, por decirlo así, ¿no? Pero, bueno, queremos mantenerlo un poco en incógnita porque se van a llevar una sorpresa ya que estén ahí, sí, se van a divertir mucho. Ni me van a reconocer, yo creo, así que. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la reacción del público en la primera temporada que hicieron? ¿Cómo les fue? Muy bien, la verdad es que, pues, yo sí estaba, te quedas, no sé, esperando, ¿no? En la expectativa de ver cómo reacciona el público. Yo estaba, yo estaba muy contenta con esta obra, o sea, a mí me gustaba mucho en lo particular, pero estaba yo esperando a ver la reacción y me sorprendió. O sea, fue mejor de lo que yo esperaba, la verdad. Sí, se ríen muchísimo, o sea, todo el tiempo están, este, pues, muertos de la risa y se quedan con una bonita experiencia también. Sí, es una obra burlesca, entonces pesa el show, ¿no? Cantamos en vivo, bailamos, y hacemos, este, circo, maroma y teatro. Y un poco de sexo, drogas y rock and roll. O crecer en una taberna, ¿no? En una taberna, exactamente. ¿Qué pasan en los bares? Ahí, vamos a ver. Oye, ¿la obra es para adolescentes o solo para adultos? No, ¿cómo lo? ¿Solo para adultos? Sí, mayores de edad. Para mayores de edad. ¿Dónde la van a estar presentando? En el casting karaoke. ¿Dónde quedan? Ay, que siempre se ha marido. Está, está atrás de Plaza Cristal, es la Cinco, la Cinco Sur, ¿no? Ajá. Es la Cinco Sur, esquina con circuito. Ajá. Y más o menos, ¿qué capacidad tiene el foro? ¿Qué capacidad? Como cincuenta personas, ¿no? Pero no es tan... Pues sí, cincuenta, sesenta personas. Entonces sí hay que hacer alguna reservación. Sí, reservación. Sí, 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 siempre reservación, porque si no es luego un rollo. Sí. Véanme, ahorita les doy la dirección así, con exactitud. Oye, aparte la temporada va a ser corta, ¿no? Solamente va a estar en noviembre, ¿no? Sí, precisamente los jueves de noviembre a partir del 9. O sea, ahorita tenemos cuatro fechas programadas. Entonces, para el éxito que tuvo la primera, pues sí hay que ir reservando. Pues es la tercera temporada, ¿verdad? Sí, es la tercera temporada. La tercera sería oficial. ¿Y regresarán el próximo año? Yo creo que sí. Sí, regresamos. Sí, el público lo pide, ¿no? Sí, 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 en febrero regresamos, es muy probable. Mira, la dirección es Esquina Juan Pablo II y 5 Sur, 4931 Plaza Boulevares. Ok, y para hacer la reservación, ¿dónde? Para hacer la reservación puede ser vía inbox, o a la taberna, o a mi Facebook, o al, espérame tantito, 22, 25, 87, 35, 52. Ok, perfecto, bien, para que vean las reservaciones. Ahora, oigan, platíquenos sobre la problemática que plantea la obra, ¿no? El respeto, la tolerancia, ¿qué tan difícil es de repente presentar a todos estos personajes tan dispersos, tan señalados socialmente, y, pues, ponerlos a convivir, en el sentido de que, pues, realmente si convivimos, pues, y nos quitamos las etiquetas de los otros, podemos encontrar cosas maravillosas en las personas que nos rodean, ¿no? Sí, pues, justamente eso es lo que sucede en la taberna, o sea, en la ficción, de eso trata, ¿no? La historia que en la taberna todos nos quitamos esas etiquetas, ¿no? Todos entramos y se nos olvida. El personaje que yo interpreto tiene un diálogo que dice, este, en la taberna de los gigantes las almas se conocen, los cuerpos se descubren, las mentes se enamoran y los corazones se unen, no, es, pues, eso, ¿no? Que a veces te puedes enamorar de alguien de distinta raza, de distinta edad, de distinta clase social, y es maravilloso, ¿no? Conocer a todos, a todos. Oiga, ¿y cómo ven la aceptación del público para este tipo de obras que plantean estas temáticas? Porque esta ciudad no es precisamente una sociedad un poquito tan abierta, ¿no? Pero, ¿cómo han notado, este, la respuesta, no hacia, en particular, su proyecto, ¿no? Sino generar proyectos que tocan este tipo de temáticas, ¿no? Que, pues, no hay tantos, ¿no? Que a los medios de comunicación les abramos las puertas para que vengan y nos compartan. Sí. Mira, es que hay de todo, ¿no? En Puebla hay muchísima gente, allá hay muchísima diversidad, entonces, nosotros por eso con una imagen, pues, estamos mostrando qué tipo de teatro es, y la gente que ha ido es por eso, porque quiere ir a ver eso, ¿no? Entonces, la verdad es que hemos tenido bastante excelente respuesta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Siento que sí son temas difíciles de tocar, ¿no? A veces porque puede ser en algunas ocasiones un poco agresivo para ciertas personas, ¿no? Porque, como dices, no es tan aceptado por todos, ¿no? Pero esta obra es bastante digerible, precisamente porque tiene mucha comedia, entonces se te olvidan como esos tabús y esos estereotipos, ¿no? Entonces, siento que es bastante digerible para personas que no están familiarizadas a lo mejor con ese tema, ¿no? Sí, y como te digo, no es una cuestión de que nosotros estamos con la bandera de la diversidad y apoyenos, sino es vean lo que sucede, ¿no? Vean, entonces, tanto defendemos al homosexual, es que, bueno, de hecho en la obra no hay ningún homosexual, el personaje que yo interpreto es un genderqueer, que es una persona que no tiene género, es a género, ¿no? Él no se identifica ni con las mujeres ni con los hombres. Y el otro personaje es el que todo el tiempo está como preocupado, ¿no? Porque es muy heterosexual el otro personaje, entonces está muy preocupado por la identidad y por las preferencias sexuales de este otro personaje. Pero realmente es como mostrar la realidad de lo que vivimos y cómo nos vemos, ¿no? Cómo vemos al heterosexual homofóbico, ¿no? Cómo se ve. ¿Sabes qué? Porque ahorita que lo mencionas y porque es seria la propuesta teatral que están presentando, no es tampoco crear chistes, pero también cuántas veces vemos en televisión, en telenovelas, personajes que desdibujan la realidad, ¿no? Y les abrimos las puertas, ¿no? Dicen, ah, este es el homosexual, ¿no? Y nos reímos de un estereotipo muy mal dibujado, ¿no? De lo que es en realidad, a diferencia de proyectos como este, donde a lo mejor sí te presentan a un personaje más real, pero el público dice, no, no, están hablando de homosexuales, ¿no? Pero tú ves en las telenovelas, en televisoras y te los presentan totalmente desdibujados, ¿no? O sea, cosas que ni siquiera son la realidad, pero les abrimos la puerta y les damos la oportunidad. Y en otros proyectos donde lo tocas de una manera un poco más seria, la gente dice, oye, no, este, no se puede hablar de esas cosas, ¿no? No, y mira, la verdad es que, bueno, esto es más que nada para la comunidad gay, nosotros, pero para nada, en esta obra nos burlamos de los gays, en todo caso nos podríamos burlar un poco más de los heterosexuales, o sea, bueno, de cómo... De los homofóbicos, más que nada. De los homofóbicos, de los homofóbicos, la burla es más hacia la homofobia. Es interesante el planteamiento de la obra, hay que repetir normalmente dónde se va a presentar el día que guardaste tu teléfono, pero ¿cuál es este lugar? Casting Karaoke, está en una esquina de circuito Juan Pablo II, con la 5 Sur. Ok, ¿y reservaciones? Al 22, 25, 87, 35, 52. Ok, oye, algo, un tabú que les puedes decir a las personas que a lo mejor están escuchando esto y dicen, no, pues, ¿sabes qué? Si quitamos este tabú, una razón por la cual ir a ver su obra. Pues porque se van a divertir. Esa es, digo, muy buena, ¿no? Buscas algo para divertirte. Mira, aparte, bueno, nosotros somos dos de las actrices, hay otra actriz que es Mercedes Tecuapetla, que tiene 30 años de trayectoria como actriz, es una enanita, y bueno, ella está rompiendo el estereotipo de la mujer sensual, porque esta enanita es la diva, la vedette, la prostituta más deseada de la taberna y la dueña de la taberna. Entonces, pues es uno de los personajes protagonistas. Y hay un cuarto personaje que es el mesero, que pues aparentemente es un personaje secundario. Es una historia alterna, pero bueno, a la gente le ha encantado este personaje porque es el mesero que tiene muchos sueños y muchos ideales, ¿no? Entonces es una historia que no se relaciona con nosotros, pero que también la estamos viendo todo el tiempo dentro de la obra. Y todo eso, como es un karaoke, todo sucede en el mismo bar y pues la atmósfera ya la tenemos ahí. Y la verdad es que sí le gustó mucho a la gente. No lo digo yo, lo dice la gente. La gente, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Pues ahí está la invitación, corta temporada. No tenemos la seguridad que se presente nuevamente el próximo año porque si se van a Inglaterra. Sí, pues se me van. Se van. En febrero se presenta, seguro. Ya lo dijo la gente. Si Dios nos da licencia. Cuando llegó el drama de que la ha ido la actriz y que no se cree. Es que ya teníamos la temporada apartada para febrero y ya se me sale con que, ay, es que me voy a Inglaterra, me salió un proyecto y yo, ¿qué? Por eso cuando la conocí, me platicó. Pero ya, cuando regresa la obra, digo, pues entonces aproveche y vaya a verla. Antes de que se vaya, por favor vayan a verla porque les va a gustar. Les va a gustar ella, les va a gustar Mercedes Tecuapetla, les va a gustar Chencho y Jake también. Pues muchísimas gracias por haber compartido esta entrevista y seguramente tendremos otras para que nos platiquen cómo les fue la temporada. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Pues ahora es un corte señor Martín, 4 con 32 minutos.